Música Reconocen gobernadores al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, las acciones de protección a la población a través de las jornadas de vacunación contra COVID-19, al iniciar la aplicación de las dosis de refuerzo al personal educativo de formal oficial, pues en Baja California y Colima el magistrado ya fue inoculado. Al enlazarse de forma virtual a Palacio Nacional con el secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, los mandatarios estatales ponderaron los avances en sus respectivas zonas, enviaron buenos deseos al mandatario para su pronta recuperación y destacaron el trabajo del jefe de la política interna del país. Son seis sedes, 283 mil personas del personal educativo y agradecemos mucho al presidente por el apoyo en la vacunación, estamos ya en la Ciudad de México, se han vacunado ya todos los adultos con su tercera dosis de 60 y más y así vamos a continuar, es la mejor manera de protegernos frente a la pandemia. Pues muchas gracias a todos aquí desde la Ciudad de México, le enviamos un saludo al señor presidente, mucha fuerza y va a salir muy pronto adelante, lo sabemos. En Puebla ya estamos arriba del 90 por ciento, ahorita en la población blanco mayor de 18 años y ya venimos en los segmentos de etarios más abajo en la edad, estamos bien, el tema del Omicron lo vamos a enfrentar con mucho orden, con las características generales que todos conocen. Yo quiero nada más decirle al secretario de Gobernación que aquí tiene a un amigo que lo aprecia y que está viendo con satisfacción todo lo que está llevando a cabo como responsable de la gobernanza de nuestro país y mandarle al presidente de la República todos los parabienes desde Puebla. Enviamos un abrazo muy cariñoso para la pronta recuperación de nuestro querido presidente. ¡Fuerza, presidente! Desde aquí, desde Chiapas. El gobierno del Estado es un aliado de la implementación de las políticas públicas del gobierno de la República y hoy que arrancamos con el refuerzo de la vacunación agradecemos al presidente de la República por todos los apoyos. Agradezco al licenciado Adán Augusto López Hernández, un abrazo muy cariñoso desde Chiapas. Primeramente un saludo para nuestro presidente de la República desde su sonora querida con el deseo de una pronta recuperación y particularmente de que le sea leve. El día de hoy, fíjense ustedes, se cumple precisamente un año del inicio de este programa de vacunación que ha sido sin duda la intervención comunitaria más importante que nos ha permitido mantener, prevenir y controlar los efectos más graves de esta pandemia. Con la información de Silvia Silva, Noticias TVT.